Otro vídeo de Clashmini y hoy tenemos a la reina arquera que viene a destruirlo todo. Tenemos arqueros y clan. No necesitamos nada más porque esto está rotísimo, no tiene ningún sentido. Bueno, todo está roto esta semana en Clashmini. Vale, tenemos como rival al rey esqueletito, al rey esqueletito, que puede que nos haga un poquito de dañito las cosas como son y quien te diga que no, te miente cruelmente. No sé dónde ponerlo. Voy a ponerlo aquí junto a el Mago de Fuego. ¿Qué te parece esta increíble jugada de tiradores? Y él me juega todo a la derecha donde vamos a tener que meter al Mega Caballero. Vale, me parece increíble esta jugada. Vale, Mega Caballero tiene que ir delante porque hemos jugado la reina arquera en un poquito, un poquito, solo un poquito, mala posición. El Mago de Fuego me gusta donde está. Entonces, metemos Mega Caballero para que se entretenga con esas unidades tan lindas. La arquerita que va a pegar aquí de dos. Mega Caballero, te vienes por aquí. Vamos a buscar a la arquerita. ¡Uuuh! Ma y Gad. Esto me hace muy feliz. Y quiero la arquerita que pegue a dos unidades. Bien, ahora las defensas están un poquito mejor constituidas. Tenemos arqueritos dos y clan dos. Él me juega eso, ¿vale? Me parece maravilloso para stunear. Vamos. Tenemos un bolazo de fuego que no hace mucho, pero hace lo suficiente. Y nuestra reina arquera que se encarga de pegarle. Mira, 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 mira al mago que le va a dar un saludo del tamaño de mi cabeza. Bueno, tampoco ha sido tanto tal, ¿eh? Cuidadito. Tendremos que mejorar al mago de fuego porque que solo haga ocho, ¿verdad? No está nada roto. Seis. Y me da para mejorar esto aquí. Y meter un lanzadarditos si es que me sale, que no me ha salido. Entonces, voy a meter esto aquí. Y después meto al lanzadardos. Quizás no debería haber gastado el elixir, pensándolo fríamente. Pero aquí fríos no somos. Mejora eso, ¿vale? A ver la bolita de fuego. ¡Perfecto! La bola de fuego que ha entrado. Ha entrado como nunca. ¿Vale? Perfecto, 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 perfecto. Esa es la invisibilidad que entra. Maravillosamente, porque la invisibilidad tiene que entrar maravillosamente. Si no, no se entra. Que me muero, de verdad. Ahora, megacaballero, aguántame un poquito con bloqueo. Y quiero el duende lanza dardos. Vamos con full tirador. Imagínate, ahora nos juega un mago de fuego. Yo chillo muy fuerte. Vale, nos juega un duende con lanza. ¡Pum! Y nos elimina la unidad. El duende con daga que va a explotar ahí. ¡Pum! ¡Perfecto! El megacaballero que aguanta gracias a la habilidad. Y esto, chicos y chicas, no tiene más nombre que un GG como la copa de un piano. Porque no pueden con nuestra invisibilidad. Primera partidita. Vale, segunda partida nos sale nuestra antítesis. Que es la Shell Maiden. Y eso me pone muy triste. Me pone muy triste, amigos míos. Me pone muy triste. Lo he dicho. Que me pone triste. No voy a hacer nada. La Shell Maiden nos jode porque llevamos tiradores. Es decir, se pone a hacer... Y encima mete con curación. Viene una Shell Maiden traviesita, además. Entonces, no podemos fácilmente... No podemos vencerle fácilmente, repito. Pero tenemos aquí una clave que es nuestro megacaballero. Y, muy, muy importante, nuestro Mago de Fuego que va a quitar la curación. Es lo único que tenemos fuerte en la vida. Podremos tener salud. Podremos tener dinero. Podremos tener familia. Pero no suerte. Entonces. Jugamos esto aquí. Metemos esto aquí con dos enemigos. Necesito al Mago de Fuego. Y esto me hace muy feliz. Mago de Fuego con anticuración. Me parece espectacular. Pero creo que voy a meter al megacaballero primero. Si me sale, claro. Eso me gusta más. Y lo voy a meter aquí para que se entretengan. Que se entretengan. Madre mía. Que bien ha entrado ese. Y me sale con dos tiradores y con tres divinos. Nosotros tenemos de momento dos tiradores. No tenemos anticuración. Pero el rival sabe que la anticuración es algo que viene. Vale. Creo que esta partida es nuestra. Perfecto. Perfecto. El rival no... Ah, sí. Ha gastado todo el elixir. Que ya que no había gastado todo. Y eso nos sale maravillosamente. La arquera más la reina arquera. Están jugando a Amazmayo. Como suelo decir. Usualmente. Y vamos a meterle un poquito de amor. Porque creo que la pasiva es que obtiene más 10 de velocidad acumulable. Bueno. Sabéis que eso significa. Una ametralladora humana. Y gastamos todo el elixir. Cosas que tú dirás. Yo no lo hubiese gastado. Porque me guardo el elixir. Vaya que tenga un... Madre. Mueve todo. Eso es un tema. Hay que... Hay que ponerse agresivos aquí. Me parece. La bola de fuego que entra. La peca que todavía no puede hacer nada. La reina arquera que está haciendo daño a todo el mundo. La bola de fuego que quita anticuración. Y esto. A no ser que el rival se ponga muy travieso. Debería ser partida para nosotros. Gracias al mago de fuego que va a lanzar una bolita. La si el Maiden, tío. Se pone con el escudo y dice que la detengan. Bien. Siguiente defensa. Muy importante aquí. Para mí. El alarde. Porque mete un por dos de daño. Y aquí vamos a meterle lo que viene a ser un bloqueo. Sí. Vamos a meterle un bloqueo para que aguante un poquito más. La peca. Tiene ahora mismo que drena. Yo le hubiese metido 100% de crítico a héroe enemigo. Que creo que es lo que ha hecho, ¿verdad? 100% de héroe. A eso ya tiene más sentido. Entonces ahora tendremos que poner ahí una unidad. Para que nuestra reina arquera diga. Bro, te estás pasando un poquito. Ya nos ha jugado el tema de la habilidad. Lo bueno es que nuestro mago no ha gastado perfecto. Vamos, reina arquerita. Haz lo tuyo. Bueno, está aguantando más de lo que pensaba. Nos va a remontar con la habilidad. Eso me dolería un poquito en el alma. ¡Uh! No ha podido. Y nos llevamos la second partidita. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Y nos vamos con la última partida. Un monje, tío. El primer monje al que me enfrento me hace esta ilusión, la verdad. El guantazo inflige 100 puntos de daño a un enemigo, me parece. Tiene modales. Tiene modales. ¿Cómo se pone aquí? Buena suerte. Bro, porque somos bros. Y le voy a poner aquí a la derecha. Porque los bros son buenas personas. Que lo sepas. No voy a gastar nada. Quiero ver si juega algo. Yo supongo que no, porque tiene la habilidad, ¿no? Correcto. 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 No juega nada. Él no lo necesita. Él ahora dice... Amor. Justicia. Y muerte. Y mete ahí con su skin flamarda. Que está bastante guapardo las cosas como son. Bien. Tenemos aquí un problema. Tenemos un problema. Y es... ¿Qué te juego yo a ti, amigo mío? ¿Qué te juego yo a ti? Necesito esto. Necesito esto. Necesito... ¿Dónde está mi mega caballero? Que me hace bastante ilusión colocártelo aquí. La reina... La arquerita. Que durante un segundo he paniqueado. Pero paniqueado muy fuerte. Y ya tenemos arqueros y clanes. ¿Vale? Así me gusta como está. Y no he mejorado... A ver. ¿Qué tenemos aquí? Más 4 de energía. Y regenera 10 puntos de vida. ¡Qué bien! Es decir, no es nada bien. Madre mía. Escúchame. Escúchame. ¿El monje? ¿El monje qué? ¿El monje qué? ¿Loco? O-U-MA-I-GA. ¿Puede ser el monje mi padre? ¿Puede ser? Pregunto. Pregunto porque tiene pinta de que lo es. A ver. A ver. Porque me tengo que preocupar. ¿O qué pasa? Vamos a meter esto aquí. Con 4. Ahora le voy a poner... No sé qué ponerle, la verdad. Voy a ponerle invisibilidad. Y esto puede que sea un GG para él si no hacemos algo. Porque tiene 14 delixir. Es decir, he flipado con este monje. Es decir, ¿se recupera 10 de vida? Es decir, ¿puedo verlo o no puedo? Vale. Él juega a la bandida y al minero. Tiene 65 de vida. ¿Recupera 10 de vida? Madre mía del señor. Se vienen problemas en el primer mundicio. Justo la invisibilidad que ha entrado bien. Madre mía, la invisibilidad ha entrado justita. El problema del megacaballero es que en esta partida no hace nada. Lo único que puede es aguantar golpes y rezar a Diosito. Vamos a infligir daño y de hecho le vamos a poner anticuración, chicos. Porque puede que la anticuración sea una de las claves para salvarnos la partida. De hecho, la reina arquera ha salvado la partida cuando ha utilizado la ult y he dicho... What the flip de Night of Fire. Pero así lo he dicho. Bueno, juego al príncipe que me acaba de destruir la vida. Pero bastísimo además. Este tío es mi padre. Es increíble. Es decir... No puedo decir que no a la partida porque se la ha jugado. Es decir, buena partida, bro. Te la mereces. Buenísima partida. No me ha dado tiempo. ¿La humillación fue digna? Por favor, me estaba diciendo el OBS. ¿Quieres grabar la partida? Y he dicho la verdad que no. Porque me ha pegado una que me han parecido 34. Reina arquera contra reina arquera. Me parece espectacularmente increíble. Y una arquerita por aquí y ya soy muy feliz. Gasto todo el elixir. Tengo la habilidad que quiero. Que es la desvincibilidad que me parece increíble. Y juego una arquerita para tener más el buffo. El que decide no hacer nada me parece también totalmente respetable. Pero por ventaja, esto lo ganamos nosotros. Y ahora él tiene ventaja del elixir. Que me parece también bastante respetable. Como él tiene ventaja del elixir. No le voy a dar ventaja de pensar lo que va a hacer. Entonces, voy a jugar esto de aquí. Con esto. Y otra más. No ha jugado nada más. No voy a jugar nada más. Y dirás, el megacaballero bro. El megacaballero delante era un tanque bastante clave para aguantar los gols. Y digo, es verdad. Pero tiene 15 del elixir. Es que no sé lo que va a jugar. Se gasta. Oh my god. Vale, el megacaballero va a ir a la izquierda. Va a ir a la izquierda. Pero 100%. A no ser que la reina arquera te explique cómo se juega ella solita. Porque te lo puede explicar, la verdad. Te lo puede explicar. Vale, megacaballero. Lo jugamos ahí. Junto a un alarde de la arquerita. Y el megacaballero que va a tener bloqueo durante 8 segundos, chicos. Vuelve a tener 14 delixir. Eso es totalmente cierto. Pero la reina arquera... La verdad es que me está diciendo... Tú sabes jugar. Te voy a explicar cómo se juega. Mira, tú haces así, así, así. No tiene sentido lo que acaba de hacer la reina arquera. Es decir, no tiene sentido. ¿Te lo digo? Te he jurado por Snoopy. A ver qué nos juega. Principito. Ya era hora de un principito. Él nos juega muchas cosas, la verdad. Nos juega muchas cosas. Esta ronda va a ser suya en su mayoría. Pero lo que él no sabe... Que él es que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, él tenía la misma habilidad. Él tenía la misma habilidad. Pero ha estado... Ha estado... Chicos, he dicho... Madre mía. Porque me he puesto nervioso. He dicho... Este señor no sabe que... Mira, voy a poner esto aquí. Y voy a poner esto aquí. El megacaballero que no ha salido. Entonces tengo que jugar... Esto aquí. El mago de fuego tiene que ser bastante. Clave y estar bastante lejos... Para utilizar la habilidad. Vale, juega la mosquetera. Eso es bastante clave. Perfecto. Y sobrevive la unidad. Que eso es algo que no me... No me vi venir en el mundo de las maravillas de... Samuel. Vale, 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 vale. Ahora nosotros, invisibles. Se le quita a él. Disparamos. Somos... Tenemos ventaja. Tenemos ventaja. Tenemos ventaja. Impresionante la reina arquera. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a la reina arquera? Yo me quiero ir a llorar. Me quiero... Y mira, subimos rango y nos dan 10 fragmentitos que están muy bien para subir. Chicos. De verdad. 10 de 10. Bueno, voy a completar aquí mi cosito. 10 minutitos. Perfecto. Madre mía. Nos dan... Unas llaves. Dime unas llaves. Bueno, 3000 de oro para seguir sumando oro. Madre mía. Chicos. Madre increíble. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.